A los allegados del emérito les cuesta cada vez más contener información sobre este asunto, varios medios de circulación nacional han afirmado que estos días de Semana Santa no serán solitarios para el rey Juan Carlos, luego de que trascendiera la decisión de las infantas Elena y Cristina de visitarlo para pasar algunos días juntos. ¿Qué sería del emérito sin estos gestos de apoyo por parte de sus hijas? Sin embargo, no sólo ellas y sus amigos regatistas en San Sancho desean impacientes su retorno, que vaticinan, será más temprano que tarde. También su prima Blanca de Borbón espera con impaciencia a que este, con el tiempo, esta familiar que guarda relación con el rey Juan Carlos por medio de la línea ilegítima del abuelo del ex soberano, Alfonso XIII, se ha convertido en un referente que sabe con cierta precisión cuáles serán los próximos pasos del emérito y lo mejor de todo es que no tiene cortapisas para hablar con los medios al respecto. Perfecto. En este sentido, Blanca ha extendido algunas informaciones que maneja sobre el retorno del exrey con el digitales diario, mi primo regresará en verano, aunque todo depende del asunto de Londres. Me consta que el rey emérito planea venir a España unos 20 días, se alojará en la finca de uno de sus amigos y luego regresará a Abu Dhabi hasta que todo se solucione. Don Juan Carlos está deseando regresar, pero hasta su vuelta definitiva creo que vendrá solo por unos días. Aunque esta aproximación solo podría confirmarse con el paso del tiempo, la prima del rey Juan Carlos sí que se mantienen firme en cuestión de apoyo. De hecho, se supo hace ya algunos meses que Blanca quiso adelantar algunas gestiones para visitarlo, pero aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo y fue una de las invitadas a la presentación del controversial libro Mi Rey Caído en Madrid, en la que su autora Laurence de Braille expuso algunos de los temas centrales que se podrán leer en su obra y su versión final sobre el hombre detrás de la historia española. Además, está convencida de que el rey Juan Carlos lee su Instagram y en más de una oportunidad le han hecho llegar todos los mensajes de cercanía y cariño que ella le profesa a través de esta red social, por lo que también cree que su primo atenderá al llamado que en ocasiones le ha hecho públicamente para que regrese a España, lugar en el mundo en el que debería estar hasta el final de sus días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.